El liderazgo es reconocido por todo el grupo Otro Pincheladas, otro de Museo, otro Berco de Albori El tiro libre directo Luis Ernesto, el tiro, gol Pues imagínese usted el penalti Luisito Pérez, perfecto Al 64 llegó el empate a dos anotaciones Pasarela medio respiraba porque Monterrey no puede ganar Aquí está el Guille, el toque para Elliot Wittrón la tiene, Wittrón que va a hacer Ahí está el gol de Monterrey El Monterrey quiere reaccionar Hubo sangre en esa acción Banda derecha, Oribe Peralta le toca al Guille Después a Luis Pérez de izquierda Bombazo y pone el 2 a 1 El Piojo festejando y en serio Luisito Pérez Estaba jugando un extraordinario partido A ver cómo se acomoda el esférico Y dispara de izquierda, difícil para mí de la ceja Una jugada espantosa para el argentino Después Luisito Pérez en el área entre 12 pensores Ponía otra anotación en el tablero para los rayados El Guille Franco Memo Ochoa para desviar a tiro de esquina Al Guille, deja sobre Lucho Lucho la tiene, Lucho, gol, 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 gol ¡Gol! Golazo, golazo, golazo de los rayados de Monterrey Luis Ernesto Pérez Jugada individual entre 3 Y después de fin de la pierna El pronóstico Pero ya le metió 2 Y aquí va el equipo de Monterrey atacando De Peralta a la derecha ¡El tiro! ¡Gol! Golazo, azo, azo, azo Gol de Luis Ernesto La pone en el ángulo superior de la izquierda Derecho, Muñoz Aquí viene el tiro Realmente, Adán, porque el arquero lo reta Le dio demasiado espacio perfectamente Luis Pérez Y se complica mucho el panorama Me parece justo el resultado Muy cosa llame de su casa ¡Bien! 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 ¿En la semana perdieron la vino? ¿Te acuerdas de aquella lesión de la liguilla? El empeine esa pequeña fisonita tuvieron que retirar A centro, Alec la quiere bajar de pecho, quiere jugar Monterrey El Guille, gran jugada ¡El Guille! ¡Balón en el fondo! ¡Ahí está! ¿Qué hace este gol? Gran jugada de Franco, obsérvenlo Controla aquí, sombrerito, pasa ¡El rebote! ¡Y de media vuelta! ¡Dos por uno los rayados! Apareció Luis Pérez Seleccionado Nacional ¡Qué buena jugada de Franco! Ya se había llevado precisamente al central, pero viene el tapón ¡Y Luis Pérez ni lo pensó! ¡Se acomodó y de zurda abajo! ¡Nada pudo hacer! ¡Gol! 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 ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! Arrinconadito a la izquierda, como te dije. Era demasiado fino para adornarse en este estadio y colocar el balón. No romperle la cabeza a donde estaba ya el portero, sino tocarla del lado izquierdo de manera fina y sensacional. Para pegarle a la pelota, Lucho Pérez evidentemente es el especialista. ¡Es Lucho el que la pira! ¡Gol! 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 ¡Nos las alas alos de Lucho Pérez! ¡Con dedicatoria para Alemania 2006! ¡Nucho Pérez se hace presente! Obviamente olvidándose del árbitro y preocupándose en jugar lo que mejor saben hacer que es el fútbol Y al segundo campo los borraron Y ahí está la prueba del gol El ejemplo de lo que hizo el Ereger es una gran verdad Fuera de Hugo Sánchez, en los partidos que lleva y en promedio El Colorado es el técnico más estrenzado Y Luis Pérez, Luis Pérez cobra, 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 cobra Luis Pérez Yo estoy de acuerdo en que no se libera Más allá de Chupete, lo que sea, el Monterrey deja escapar tres puntos El Monterrey no escapa lo bien Es un equipo muy divertido Qué golazo de Luis Pérez, qué golazo de Luis Un hombre que ha venido a la baja después del Mundial Y que ojalá levante porque es un hombre de selección nacional para mi gusto Claro, le pegó el amor Es un gran jugador Es un gran jugador Es un gran jugador de palma Pero en qué estás pensando, para qué lo vas a chocar a casi 6 metros de la pelota Luis Pérez hace el gol Esta toma es clarísima, no era penalti Me parece que se equivoca El Chupete la provoca Y me recordó a Muñante El machacado Valoy, cómo salió con la velocidad por el extremo Puso dos revistas a gol De gol Valoy en este juego Así es, pero la impotencia que vive hoy en día Pachuca está derivando en expulsiones Un equipo desordenado Un equipo ¿Qué quiere? Luis Ernesto Pinta de Erbiti Tiro ¡Gol! El gol Lo platicamos Todos Luis Pérez que ya había ejecutado extraordinariamente Aquello que viene Lucho Levanta los brazos Pelota al área Pelota al área Con el corazón Gol 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 Pero el asistente estaba bien ubicado Carlos Moreno Vea usted ahí La pelota Botó adentro Está botando en la raya Adentro de la raya Vamos a la barrera Viene Lucho Lucho Tira Erbiti Erbiti Lucho Gol 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 Más adelante La falta Si es que existe o no Una falta que no tenía ningún sentido Y después una barrera que se abre por completo Yo tendría que revisar también La posición de Oscar Pérez Porque el balón entra prácticamente por el centro Ahí vemos cómo parte Sabiano Pereira El ex Necaxa ponía el 2 a 1 Y de pelota parada Cuando no Luis Ernesto Pérez Iba a conseguir el gol del empate 2 a 2 Se repartieron puntos Pero viene Lucho 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 Gol Monterrey Cuatro en la frente Hace 20 minutos decir que esto iba a acabar 4-0 Con igual Disney no Pero el fútbol tiene esa magia Monterrey Lo tenés todo el partido Para matarlo Porque más lo hizo muy bien Pero el Monterrey se encontró con este aquí Martínez muy bien Hace una magia Ya tiene que tener tanta gente adentro Del área La rebana a suazo Pero aparece Luis Pérez Y termina metiéndolo Pero llega mucha gente en Morelia Si tú le das la oportunidad De no matarlos deportivamente Con el primer tiempo que tuviste El equipo de Monterrey Hace esto que al final Se fue al frente en el marcador Es una buena noticia Luis Pérez lleva varios partidos En el estar jugando otra vez A un excelente novedo Ahora pero muy bien Muy bien el equipo de Monterrey Hace un tiempo Si no termina aquí Venir hacia la pared Y muy bien A la voz de Apunten A la voz de Fuego A la voz de Gol De los rayados Luis Ernesto Para algunos será discutida Por algunas decisiones Del árbitro Pero cuando ganas Dos goles por uno Que siempre Podrán decir La primera ocasión En la que tocó la pelota Suazo Aquí lo vemos Por la izquierda Después de salir a recibir La facilidad Para clarificar Hay un rebote Ahí de un defensor Que favorece A la incursión De Luis Pérez En lo que se encarrea Luis Pérez Lo ve Suazo Toca ahí El adversario Como que le acomoda Todavía mejor la pelota Luis Pérez Sabe que ahí hay que cambiar La velocidad Y después La prende de zurda Con esa capacidad técnica Que lo distingue Un golazo De la decisión De Luis Pérez Además de técnica Luis Ernesto Luis ¡Gol! Gol del Monterrey Y otra vez se adelantó Sin import Aquí en la bombonera Vemos la repetición Otra vez se adelanta Igualito, eh Igualito el asunto La cobra sobre la izquierda Muy bien Luis Ernesto Pérez Esto se ha empatado Sí, de esta vez asegura Su tiro Trata de patear Con fuerza Arrasa el césped Con la parte interna De su pie derecho Asegura el disparo Ahora sí ya 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gol! 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 27.000 que vinieron Están viéndolo ganar Sí, es increíble La capacidad que tiene El Chupete Suazo La forma en que cambia Al equipo La forma en que se lleva Él al equipo A lograr la victoria Cuidado con esta Cuidado con esta Va Lucho Va Lucho Está solo ¡Gol! 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 ¡Velucho Pérez! El hombro de los 400 partidos Que celebra así Le dejaron la puerta abierta Y no perdona Monterrey tiene 2 Querétaro 0 Roberto Gómez Junco La distancia Le pegó ¡Gol! 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 Primera parte Luis Pérez Hace el primero del partido Primero de la campaña Para los Rayales Viene Luis ¡Adentro! Lo tiró perfecto Con fuerza Y por el centro Batiendo a Edgar Hernández Segundo gol de la campaña Segundo del partido Para Luis Pérez Que pone en ventaja Al Monterrey Minuto 47 Y en tiempo de compensación De la primera parte Monterrey 2 Arco para el equipo De la comarca Servicio al área De Nigris Con el remate La pelota que se estrella En el travesaño El arco de Osvaldo Sánchez Seguían los rebotes Disparo de Luis Pérez Golazo Lucho Pérez Desde las afueras del área La prende Después de los rebotes Así le pega Listo, silbatazo Aquí viene el silbatazo 3, 2, 1, 0 Tiro Lucho Pérez En tiempo de compensación El cobro impecable El monstruo Queda engañado Monterrey rescata Un punto Cuando el asunto Ya se veía negro Tres El cobro del penal 5, 4, 3, 2, 1 Con el valor un poquito Con menos fuerza Y simplemente decir Que es un gol Que tiene mucho tiempo Dentro del fútbol mexicano Que ha hecho muy bien las cosas Un gol Que normalmente está Dentro de las canchas No por eso Tiene oportunidad Magnífica para Rayados Luis Ernesto Pérez Tiro Osvaldo Con derramato Gol Gol Al fondo del arco Lagunero Aquí la repetición Si, ahí estuvo Grosas No pudo llegar Para rechazar la pelota Y con esto Monterrey Tiene uno Santo cero Paco González Que gol Tan lleno de circunstancias Lo que ya platicamos Sobre el penal Que comete Osvaldo Que es bien marcado Por el árbitro Y después esta Le hace toda la faena Osvaldo Sánchez Lo invita Que falle Que era Realmente No era Este Como te diré Decisivo O sea Con ese penal Y sin ese penal El equipo De la pandilla De Monterrey Le iba a ganar Al Morelia Porque no tenía enemigo Luego viene este De Luis Ernesto